Esa cocina Bueno, es pequeño, ya es otra cocina, no quiero decir la Lui, sí, es la necesidad. Pero bueno, no me voy a cocinar. ¿Qué estás haciendo cocina? Ah, no estoy hablando con la Lui. ¿Eso es el único que es esto? Tira, tira, no te computes. ¿Que no te crees? Ok. No te crees esto. Ah! Llegaro. Tira, le cuidao. No te crees esto. ¿Eso es el único que es esto? Es el único que es esto. ¿Qué? Sí... No, es que no es algo que nos ayuda a la cocina, yo no quiero tener mucha gracia Y yo no puedo creerlo Incluso no quiero conseguir. ¡No! No quiero ponerle a la cocina No quiero ir a la cocina ¡İii!